...un intento de homicidio de Mantequilla, de que una multitud de personas le cayó atrás al vehículo donde él andaba y tuvo un accidente donde perdió supuestamente la vida un seguridad de Mantequilla. A lo primero se especuló que decía que era un hermano de Mantequilla que había muerto, había fallecido, pero se ha confirmado que fue un seguridad de Mantequilla. Ahí está la yipeta donde se accidentó y la vaina se tajó, señores. Mírenlo ahí. Está caliente Mantequilla. Hay un problema. Supuestamente dicen que esto es como algo como ocasionado para despitar a la persona y no pagar el dinero. Pero le dije, señores, que no hay nadie que pueda susistirse a este negocio piramidal, supuestamente, como se dice, porque se está dando demasiado en tan poco tiempo. No hay negocio que pueda mantenerse dando esa cantidad de dinero cada 20 días y cada mes, porque es imposible, señores. Siempre se lo dije aquí. Vamos a ver todo lo que ha pasado esta noche desde Mantequilla tuvo el accidente. Hasta, señores, oigan bien, personas que quieren su dinero para atrás han ido a incendiar la casa de la madre de Mantequilla, donde vive, ¿eh? Sabana grande de Boyá. Como le dicen en el pequeño Dubái, ¿eh? Hasta DJ Topo sale ahí. En breve, sin tanto, con DJ Topo, dando la opinión de qué es lo que está pasando con Mantequilla. Porque la Mantequilla se está derritiendo, señores. Se lo dije. Esto era yo le iba a dar, di que un mes, di que tres meses, di que para que el negocio de Mantequilla se fuera va a pique, pero ya va en menos de un mes, Mantequilla, todo el día, haciendo noticias y saliendo en las principales noticias del país y las principales medios digitales, como lo es el internet, señores. Y Mantequilla está derritiéndose la vaina, ¿eh? Está jodona la Mantequilla y hay problema, hay problema. Vamos a ver lo que pasó hoy sobre el atentado que supuestamente se le hiciera Mantequilla, donde perdió la vida, lamentablemente, un seguridad de Mantequilla. ¡No, multico pecador con bajito pecado! Porque es el programa más completo de jamón, queso y pollo. Él es el programa, nombre Juan, a esta hora de la noche, metiendo mano de guineito, de doce a una de la noche, solo corre con el sol, jodero, no calabro, no fiel, no lo ven a trapar en la avenida, a través de Canal América y Telecontacto 157. Yo presentándola, y en los controles está... ¡JORJITO! ¡JITO! 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 Mantequilla, miren los talonarios ahí, está regado todo. Miren, miren. Solo Mantequilla, miren, miren, miren. Yo ahora mismo aquí a la Santa que chocan en ellos. ¡JORJITO! No, no, no.